Hola, nosotros somos Mind, un semillero de investigación de la Universidad Nacional de Colombia que surgió en 2019 como una iniciativa con la idea de promover la interdisciplinariedad y la fusión de la ingeniería y el diseño en torno a la investigación, la innovación y el espacio. Hemos trabajado con distintas comunidades e instituciones en Colombia con el ánimo de promover el interés de los más jóvenes en los campos STEM, que abarcan la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática. Este año fuimos ganadores del concurso Human Exploration Rover Challenge 2021, una competencia organizada por la NASA que consiste en desarrollar un vehículo de transporte impulsado por tracción humana. Es un reto enmarcado en la misión Artemis, cuyo objetivo es enviar a la primera mujer a la Luna. Con este logro, representando a la universidad y al país, fuimos la primera universidad pública y latinoamericana en ganar un concurso de esta talla con un diseño disruptivo, eficiente e innovador. Esta es nuestra propuesta para el 2022, donde ya fuimos seleccionados y esperamos vivir esta aventura al máximo de manera presencial. Con este proyecto hemos identificado la oportunidad de conectar con otras disciplinas y desarrollar alternativas de solución enfocadas en el transporte de mercancías en el entorno rural y urbano, adaptando el vehículo a este tipo de terrenos. Actualmente nos encontramos en la fase de recolección de recursos para poder manufacturar el vehículo y que los miembros del equipo puedan viajar a Alabama en Estados Unidos, en donde se desarrollará la competencia. Agradecemos todo el apoyo que hemos tenido y, si quieren conocer más de nuestro proceso, pueden seguirnos en redes sociales como arroba mind-unal y conocerán todo lo que hemos hecho y lo que está por venir para este 2022. Gracias a todos, nosotros somos MIND.